En la noche yo me mando contigo Porque yo quiero ser tu amante y no tu amigo Porque es que no te espero Para mirarte desde mi Mami yo me desespero Si no te tengo aquí Y cuando sueñas se cae sobre mi puta Yo veo como tu mamá y me da mi puta Porque yo quiero y no te espero Hay mucha gente como ti Y mi mano prendo con el suelo Y solo te quiero pedir Ven baila Ven rosado Ven baila Ven rosado A tu mujer te lo pongo en el cielo A tu mujer te lo pongo en el cielo A ti te lo pongo en la noche Si tú quieres yo te pongo a bailar Esta noche te vuelvo a decir Que si no bailas todo mi corazón Que todo mi corazón no encuentro Que con un beso me lleve a la funa Por eso es que yo te espero Para mirarte de mi Mami lo tengo con el suelo Y solo te quiero pedir Vengo solo 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 Vengo solo